Es también la escuela, una pista de vuelo, donde uno se prepara para despegar, sobre todo séptimo, en este año. La escuela en todo el suelo, es abrazo. Es el espacio de libertad para la lectura, para el silencio, para el juego, para el arte. Es el lugar de lo diverso, ¿sí? Somos todos bien distintos, por suerte. Porque la escuela es el lugar de lo comunitario, de lo colectivo. Porque acá es donde vamos tomando forma en nosotros, ¿sí? Acá somos nosotros y nosotras. No soy su solita. La escuela es el lugar de lo comunitario. Y también me desafío. La escuela es rebeldía también frente al mercado, frente a los mandatos productivistas. Porque la escuela es posibilidad de ofrecer la oportunidad de otros mundos posibles. Carlos, el día que dice que tiene que ser la escuela la que genere otra oportunidad para otra vida, para que esa otra vida produzca otro mundo posible. Y no al revés. Porque ese mundo ya vemos que no va a producir mejores vidas. Por eso después es el lugar de la esperanza, ¿sí? Y hoy las miro, los miro, los miro. Y a pesar de todos los distintos que somos, veo esta mirada llena de luz, estas mochilas nuevas, estos guardapornos bien blancos. Veo a Tato también, a Tato. Tato, 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 Tato. Tato, 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 Tato. Tragalo. Sácalo por fuera.